y y y y y y y y en lo que se busca es en el sándwich de Winnie Pooh voy a ver en donde queda la tienda la cosa es que como no tengo guantes tengo y manos congeladas necesito agarrar algo muy caliente hay demasiada gente, más de lo que esperaba es que ahorita va a ser el carnaval, el parade porque la gente está como de un lado a otro mira las cosas que no me siento en el ambiente de Disney si es que no me pongo la diadema creo que ya va a empezar el parade porque escucho sonido bueno voy a sacar la diadema ahora si me siento en el ambiente de Disney realmente que con manos congeladas estamos en el mood la cosa es que mientras todos están allá viendo la carroza y todo eso aquí al caminar hay muy poca gente o sea no es tanta como ese montón allá esperando viendo el carnaval esos piratas del caribe, esos piratas del caribe quienes hemos llegado es a este lugar la cosa es que venden tanto la pierna de pollo como también con este maíz, este maíz elote hagamos la fila y estos dos por dicha la fila no están entonces rápido, rápido, es que escuché como que ya no hay amiguitos la cosa es que tenías que escanear este código y pedirlo por WeChat tenemos tenemos estas opciones que es este Pochit Huey y este Grilled Corn with Cheese and Garlic que es maíz dulce y la cosa es que viene con estos holders con esto, los dátiles el de la serie pero bueno, primero vamos a pedir este y listo amiguin es 85 yuanes todavía no dice como más o menos cuánto tiempo pero aquí vamos a estar esperando a que esperemos que sepa rico la cosa es que la última vez que compré ese turkey leg fue la primera vez que fui a Disney con mi mamá mi hermano y mis amigos que fuimos hace como 20 años ni recuerdo, fue en Los Ángeles así que veamos que tal esta vez si me recuerda a mi infancia uy esperad, ah bueno no, es que ya anda un trípode pero es que este trípode es de una pierna no es de tres piernas entonces yo ya iba a decir ¿cómo es que ella puede? si, no tira solo alcance a ver al vato Donald vato Donald, si solo alcance a ver al vato Donald y ya y luego, es que no vivo la gente se emociona alta, no vi nada amiguin es dice que ya esta en pick up asi que vayamos a retirarlo amiguin es, amiguin es, amiguin es tengo miedo de que se me caiga porque todo se me cae esperad, estoy buscando un lugar alto para poner la camara y en donde grabar yo creí que habían como mesitas pero nooo como será la posibilidad de que yo grabe comiendo esto ya que no tengo a nadie ya que estoy yo sola aquí, aquí, yo encontré un lugar plano este, aquí lo vamos a poner amiguin es uy me llene amiguin es, la cosa es que acabo de ver la camara y se me, y se me perdió el micrófono porque hay tantos niños corriendo el micrófono del flop y la cosa negra que tenia encima asi que espero que la señora que lo haya visto no me la gusta, voy a ir al piso a recorrer a ver si es que lo encuentro un like, un, dos, tres, que este me cojo ochenta y cinco yuanes que pesa trescientos cincuenta gramos y por que hay natura, te tengo todo dormido tengo la cara congelada no entiendo por que hay tantos niños corriendo bueno, y aquí, adultos y mayores afuera, esta cubierta de una salsa barbacoa pura proteína toda de salsa gris dulce estoy portiéndose rara como ver que estas viendo, esta grabando con la cámara y con el celular a mi vienes muy, esperate es que me siento en coma por que no encuentro, no se donde puse esa cosa del micrófono no se donde esta, no se si esta en mi mano pero siempre se me pierde algo es una tristeza y la cosa es que, a mi vienes yo siento que esto no me recuerdo a mi infancia es una cosa negra, no esta entonces, o sea, siento que el sabor de aqui, del chocolate de aqui, de china, con el de estados unidos es muy diferente como que aqui lo hacen como con salsa agridulce con salsa agridulce y big hue junto siento que el de estados seguro el sabor es mayor como que mas sabor no se tendria que ir a probar el de estados tambien bueno amiguinas voy a ver si encuentro esa cosa del micrófono por que es una tristeza lo necesito, necesito eso y ahorita te actualizo mi cámara no tiene bateria si, es un desastre es que como hay señoras siempre barriendo aqui y me dan miedo que ella crea que es basura y me la haya botado es que como hay tanta gente como hay tanta gente tambien es muy estresante pero ese monton de gente ya despues del festival del parade se van para alla primero voy a sentarme aquí y vamos a llamar a mis papas amiguinas estamos llamando a ver si contesta ojala conteste adivina donde estoy y no ahora la reaccion de mi papá hola papá neikuhan ojala 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 una y cincuenta y siete a las dos ya tengo que estar en la carroza para las fotos ahí me debe estar estar esperando el fotógrafo y voy a ver si me envió mensajes bueno ya parece que ya aquí debe estar el fotógrafo ya me envió mensajes de hecho aquí se ponen muchos fotógrafos primero vamos a ir por el sándwich de Winnie Pooh y despues por la pizza con Rufa que tiene queso de Mickey Mouse hay que escanear para pedir uy mira aquí hay asientos ellos se acaban de ir tan rápido osea en un segundo dice que it's ready to pick up ok ya vamos a retirarlo tenemos nuestro sándwich y amiguinas la cosa es que no me dieron guantes a otras si le dieron guantes vamos a probar estaba este y el que es como en una bandeja el que es el tiger el la cola del tigre pero pedí este porque este uff huele riquísimo además de este queso amarillo derretido totalmente tiene hongos y carne ok probemos un, dos es como un poco de pan añejo tipo no sé si es hongos del queso derretido es tanto frío que no siento esto caliente es dos rebanadas de pan cubiertos de mantequilla y de relleno tiene hongos tarni y mucho queso amarillo pero eso de pan definitivamente hubiese usado guantes porque mi mamá ya está osea yo he visto yo he visto una foto y yo dije se me antoja y digo si dicho y hecho se me antojo y esta rico pero siento que el pan esta como duro osea no es duro de tostados como tipo duro añe esta muy rico no sé por que me recuerda que me probé en lasaña como cuando le ponen ese poco de salsa de lo que hemos comido por el momento esto ha sido de mi favorito bueno después de comer esto caminamos un rato e iremos a comer a la siguiente estación amiguitas me encontré este puesto en donde venden palomitas asi que vamos a pedir palomitas y dicen que hay que probar el de este color celeste entonces ese es el que vamos a probar porque tienen dos sabores ese y el de caramelo pero vamos a probar ese para ver cuál es la diferencia porque dijeron que hay que probarlo si el siguiente entonces aquí estamos asi que voy a pedir escaneando ahí vamos a comprar lo normal sin buckets 40 yuanes por las palomitas te lo pedí lo pagué inmediatamente te dice un mensaje como vení a retirarlo no se porque se tarda tanto en que retirarlo uff uff amiguinis amor a primera vista a primer a primer suspiro huele demasiado árabe espérate voy a buscar un lugar en donde sentarme uff wow amiguinis ese sabor a limon es como como si fuese un batido como no skittles de limon eso sabe eso esta bueno pero si me pones a escoger yo sigo prefiriendo las de caramelo esto no hay opción mixta mira es del tamaño de mi cabeza esto me costo 40 yuanes pero en realidad esta bueno solamente que necesitaria una bolsa para llevarme esto su verdad no se acaba de ver a zorro creo que es mi imaginación amiguinis toy story toy story toy story yo seré tu amigo veamos que hay de comer amiguinis me desvie porque vi a a Buddy y su novia y despues vi al muchacho toser pero el no da la comida sin embargo yo dije no mejor no mejor vamonos a la primera tienda a la que fuimos asi que veamos si lo encontramos de camino porque vamos a comer la pizza esta pizza es estilo Yunnan una de las provincias de aqui de china nos encontramos en el village de Pinocho que también venden pizzas pero no es esta pizza es otra es otra yo necesito un restaurante como acaba en el village de Pinocho para calentarme calentar mis manos que de verdad me están comiendo no temiendo vamos a probar este maíz que la cosa es que ve esto es tan pesado pesa 330 grados tan pesado que siento que se me va a romper de este stick dios mio y huele uy lo besé huele la salsa huele como a barbacoa a la salsa que le pusieron al turkey leg miren esta muy pesado miren esta muy pesado este queso esta muy rico tiene queso parmesano miren la cosa es que el maíz esta muy suave es como muy suave este maíz esta mejor que a menos de 40 yuanes miren les compre este hot dog picante a 80 yuanes y no se me regalo este me dice como esto es de cortesia este té de limon pero es gratis se va a vencer yo la más mala 0102 si efectivamente ya se venció hoy se vence 01 si hoy se vence no what ayer se venció 0102 es que aquí yo creo que es que aquí ponen el mes primero osea se venció ya el 2 de enero 0102 creo si yo creo que fue el 1 primero de enero el 2 de enero bueno no importa igual se puede tomar otra cosa es que yo le pregunté que si esto estas tajadas es es chile frito es chile frito pero la cosa es que seguro el bueno no pica tanto por eso es extraño bueno amiguinos la cosa es que esto tiene semillas de ajonjolí maní todo asi cocinado en este polvo bueno en chile frito picante y polvo rojo y después tiene esta esta sausage este como se llama esta salchicha dentro de un pan pero este pan tiene queso y en realidad afuera del pan como ves es bastante como brillante y ademas es es muy suave ve lo estoy aplastando bueno vamos a probar en 2,3 no se como el chile está frito es como un chip eso es lo que eso es el sabor que le da eso es el click el sabor que le da a este nunca había probado como un salchichón así como de este sabor no se en serio si yo pudiera grabar todas las personas que me vieron mmmm no se pero bueno será por eso que no hay casi gente ahí para mi gusto para mi gusto no se estas salchichas no me convencen en realidad esta rico es muy importante no se si puedes escuchar es muy duviente esta bueno pero en si este hot dog no me gusta mucho el queso esta rico es que luego la salchicha luego que tiene como un sabor a rosas como un sabor a no me gusto esta mejor este maíz amiguitas ahorita vamos a caminar hasta esta parte que es todo que es Marvel asi que vayamos ya a chismosear que hay vamos a ir al restaurante de Donald y la cosa es que hay que salir de aqui para ir alla que se llama Disney Town Disney House entonces la cosa es que vamos a ver no se si es que del todo salimos pero uno puede volver a entrar sin embargo yo digo que aqui ya acabamos y si salimos salimos ya nos fuimos vamonos y acabaríamos con este video asi que vayamos a ver como es la situacion que compremos esta pizza Donald's Dine and Delights vayamos a probar la cosa es que adentro se ve lleno amiguitas ya estamos dentro del restaurante y me dice que la pizza de este mes esta de este mes es de cual tiene un sausage cantones y cha siu osea esto tiene chorizo chino y cerdo vienes aca de llegar la yun donde puedes observar la trufa vamos a hacerle vamos a probar esto yo creo que esto de aceite debe ser un aceito de trufa es que eso es que eso es un mozzarella mi nombre curioso tambien es con aceite de trufa amiguitas se siente muy pleno si es que esta masa esta masa de la pizza esta muy rica y chuclo esta muy bueno no se si ahorita me escucha por la musica y tambien porque estoy lejos pero esta muy buena valio la pena venir a probarlo valio mucho la pena es que me costo 168 yuanes que estuvo parada o parada para ser trufa vale la pena amiguitas para culminar este video terminando con broche de oro oh my god esta empezando a llover estoy congelando y la pobreza estoy tomando una bebida fria si la cosa es que yo dije algo para hacer la digestión esa es una limonada y tiene como gelatina abajo perla de gelatina más si la pedí sin azúcar pero sabe como un poco azúcar y tiene agua gasificada tiene soda esto me costo 29 yuanes no sabia que venia con hielo lo de que me estoy congelando tomando algo frio no no es buena idea vistecito solo quiero chismos este esta hermoso 329 yuanes había visto un sueter muy lindo cuando fue que me estaban tomando las fotos pero no lo encuentro era de mickey mouse vean que dice rock wall amiguines esto es lo que necesito ahorita estos son los suéteres amiguines este fue el suéter que había visto que tal como este este me encantó el de mickey vamos a ver cuanto cuesta me lo ponía bordado cuanto cuesta esto cuanto costara bueno veamos 399 yuanes no lo se eres super caliente es demasiado bien gigante aquí vine a recoger lo de mi locker ay cual numero era? esperate 278 ay antes de que se me cierre ah bueno ay no empucha casi me da algo aquí estas no hay nada mas no aquí estas ya lo agarre ya lo agarre amiguines nos vamos la cosa es que me estoy muriendo el frio entonces creo que me voy a comprar ese suéter de mickey y bueno amiguines ya voy regreso al metro hasta aquí el video muchas gracias por ver si eres aquí y ya sabes que te diré porque porque en vida solo hay una aquí me encantó esta experiencia en donde pudimos comer muchos platillos que puede que en otras partes del mundo sepan diferente o sepan igual o sean otros platillos comentame si has ido a disney y si esos son los platillos que has probado o aquí hay platillos nuevos o mejores o mas peculiares que de donde has probado bueno si solo debo decir eso que hoy caminamos como 20.000 vasos y me faltó ya que solo comimos 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 osea estoy llenisima creo que tengo que hacer la digestión porque estoy a punto de explotar o de estallar también quienes hemos llegado es a este lugar La cosa es que venden tanto la pierna de pollo como también corn, este maíz, este maíz elote, hagamos la fila, por dicha fila no están, entonces, rápido, rápido, es que escuché como que ya no hay, como que están esperando otra tanda.